La vida en la Tierra Durante millones y millones de años, la vida en la Tierra surgió y evolucionó en un ciclo continuo y constante, de día y noche, luz y oscuridad. La contaminación lumínica es un tipo de contaminación poco conocida. Somos seres que hemos nacido y evolucionado en un planeta con día y noche. Esa es nuestra condición astronómica. Más del 60% de vertebrados y invertebrados son especies nocturnas. Es decir, que necesitan la noche para sobrevivir. Seguían con la Luna y con las estrellas. La luz es la nafta del reloj biológico. Estamos alterando hábitat, especies, ecosistemas. Se afecta a las especies y la salud de las especies, y se afecta a las interacciones dentro de los ecosistemas. Hay un reloj biológico en cada una de las células del cuerpo. Cualquier disrupción de estos ciclos producen enfermedades como pueden ser enfermedades mentales, de salud mental, pero también obesidad, diabetes, incluso enfermedades cardiovasculares. La luz artificial que todos llevamos a la cama, las pantallas, emiten luz que no es inocente, es la luz mala. Y me empecé a sentir muy enferma, desorientada y desorientada. Slightly sienta dentro, como después de haber tenido un shock eléctrico. Tenemos que tomar medidas para limitar la luz nocturna. Si no medidas se han tomado contra la polución blanca, el futuro es brillante, más demasiado brillante. Y creo que eso es un prospecto terrorífico para la salud humana y para el resto del mundo natural. ¡Suscríbete al canal!